y en información que trasciende de último momento le platicamos que a las nueve de la noche con seis minutos el servicio sismológico nacional emite una alerta debido a un movimiento telúrico este registrado en san marcos guerrero y nos mencionan también que es a diez kilómetros de profundidad este movimiento telúrico es de magnitud 5.9 que se ha sentido también en la ciudad de méxico por lo pronto claudia sheinbaum quien es jefa de gobierno de la ciudad de méxico informa sobre pues lo que ha ocurrido y el sobrevuelo de un helicóptero cóndor por parte del secretario omar harfuch y menciona que hay una revisión en todas las secretarías no se reportan daños en la ciudad de méxico y hasta el momento por fortuna no hay personas tampoco lesionadas estaremos al pendiente de lo que suceda con este sismo registrado en guerrero de la ciudad de méxico y en la ciudad de méxico en la ciudad de méxico en la ciudad de méxico